En 1934, México se preparaba para entrar en una nueva etapa de cambios y replanteamientos que habrían de determinar su futuro próximo. En sólo tres décadas y cuatro años, el país había experimentado una gran conmoción social, económica y política que le costó más de un millón de vidas. En ese mismo periodo vivió la experiencia de 15 presidentes, la reestructuración de su constitución política, una guerra religiosa, un sinnúmero de levantamientos armados, la transformación de su sistema político y económico, la fundación de su partido oficial, la organización de las primeras confederaciones obreras y los primeros grupos patronales, los problemas en el reparto agrario, la gran conmoción internacional, tanto en materia bélica como por ambiciones económicas. Esto es la primera guerra mundial y la crisis del 29. En fin, en sólo 34 años, México se había transformado radicalmente. Todavía se podían ver las grandes diferencias sociales que había fomentado el gobierno de Porfirio Díaz. Las distintas crisis por las que había atravesado el país habían postergado el cumplimiento de las aspiraciones populares. Sin embargo, la marcha hacia un futuro más equitativo y más estable parecía continuar y recobrar hasta cierto punto su vigor inicial. A pesar de la crisis, todavía la sonrisa asomaba en algunos rostros optimistas y desde luego, en el semblante de aquellos acciones, había beneficiado ese primer tercio de siglo. El Partido Nacional Revolucionario había conseguido mantenerse detrás del poder representado por Pascual Ortiz Rubio. Sin embargo, los conflictos en el gabinete habían hecho que el propio don Pascual presentara su renuncia en 1932. Lo sucedió en el poder el general Abelardo L. Rodríguez, quien debía continuar el periodo presidencial hasta 1934. En escasos dos años de ocupar Abelardo L. Rodríguez la silla presidencial, varios cambios se deslumbran en el proceso nacional. El movimiento obrero se reorganiza. La Crom, ya sin morones y con Vicente Lombardo Toledano a la cabeza, llama a la unión en la Confederación General Obrera y Campesina Mexicana. Basada en los principios de la independencia sindical, declaraba que debía haber acción directa de los trabajadores en las disputas económicas entre capital y trabajo, evitando el sometimiento del proletariado a los órganos del Estado. La descomposición de otras centrales de trabajadores que se sumaron al nuevo contingente, propiciaba una gran concentración de fuerza en la posible unificación del proletariado. El país también fue testigo de avances tecnológicos aplicados no solamente a la producción. La comunicación adquiría gran importancia incorporando nuevas técnicas de transmisión, tanto de información política como de cultura. En este último aspecto debemos señalar el destacado lugar que empieza a ocupar el cine con personalidades como Fernando Lefuentes, que en 1933 lleva a la pantalla un cuento de Juan de la Cabada titulado El Compadre Mendoza. En esa cinta, la temática vuelve sus ojos hacia la revolución sureña de Emiliano Zapata y su lucha contra los hacendados. El Compadre Mendoza El Compadre Mendoza El Compadre Mendoza Al poco tiempo, don Fernando nuevamente trata el tema de la tragedia revolucionaria en la película El Prisionero 13, también realizada en 1933. El Compadre Mendoza Otra excelente realización de este genio de 1932 a 1934 es Jalicio, de Carlos Navarro, que retrata la belleza del lago de Pátzcuaro y busca en el carácter legendario de su trama cierta denuncia contra la explotación del indígena. El Compadre Mendoza ¡Gracias! Pero para entonces el cine sonoro, principalmente en Hollywood, se iniciaba en una nueva forma que era la comedia musical. Con grandes bailables y cantantes de moda, el cine ofrecía una temporal evasión de los conflictos que la crisis del 29 había traído a la sociedad norteamericana y desde luego a sus mercados cinematográficos en todo el mundo. Las superproducciones se desataron en gigantescos sets con miles de extras que bailaban y cantaban, haciéndolo posible por ocultar el duro rostro de la crisis económica. ¡Gracias! 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 ¿Gracias! Ernst Ludwig fue uno de los mejores exponentes en la realización de estas grandes producciones hollywoodenses. La comedia musical contó también con Rubén Mamulean, quien se encargó de imprimirle a Hollywood el clásico sello de Broadway. Unir baile, canción y trama Se volvió parte del reto de la producción cinematográfica Y esto lo logró sin duda Fred Astaire ¡Suscríbete al canal! Otro gran reto se vivía en Europa Hacer del cine no sólo un vehículo de entretenimiento Sino un elemento más para escandalizar a la sociedad Esto lo pretendían llevar a cabo los surrealistas Luis Buñuel continuó así su labor cinematográfica Filmando en 1930 La Edad de Oro Cuyas delirantes tomas y escenas Cumplieron plenamente con el objetivo surrealista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no solamente los cineastas arrojaban pesadas tradiciones por la ventana En 1931, un año después de la caída del dictador Primo de Rivera El pueblo español votaba por la segunda república de su historia El rey Alfonso XIII fue escoltado al exilio Pensando que los españoles sin agitaciones ni presiones Pronto le pedirían que volviera Sin embargo, esos españoles estaban mucho más preocupados por la constitución de su nuevo gobierno Don Iseto Alcalá Zamora, de reconocida tradición republicana Recibió la nada fácil tarea de presidir la joven república El pueblo español, eufórico, tomaba la calle de la cual sólo la violencia fascista Podría sacarlo ocho años más tarde Pero otro tipo de euforia rondaba Europa Mussolini para muchos italianos haría resurgir la añorada gloria del imperio romano Y el duche representaba con talento su papel de redentor Extiendo al mundo una rama de olivo, decía Rama que surge de un inmenso bosque De ocho millones de bayonetas empuñadas por jóvenes e intrépidos corazones Según la retórica fascista La guerra era la expresión más alta de la energía humana El sello de nobleza de aquellos que tenían la valentía de afrontarla Italia entera se preparaba para la guerra Y para poblar las colonias que el idolatrado duche Conquistaría para ella Mussolini era el primer soldado de Italia El primer campesino El prototipo del valiente fascista Que enfrenta intrépido todos los retos y los peligros de la naturaleza En Alemania, mientras tanto El cartel no era muy diferente El partido nazi, mediante una combinación de violencia y audacia política Estaba a punto de tomar el poder Las elecciones de 1932 Colocaron a Hitler a un paso del gobierno Y alcanzado Hindenburg No le quedó más que cederlo en paso al futuro fígado Alemania se despedía de la democracia y el orden legal Suya haza de defunción fue el nombramiento de Adolf Hitler como canciller En el año de 1933 Pero había que continuar con la farsa de la conspiración judeo-comunista Para mantener al pueblo alemán en alerta permanente Poco tiempo antes de su muerte Hindenburg vio lo que Hitler era capaz de imaginar En febrero de 1933 El histórico Reichstag El parlamento alemán Fue consumido por un incendio intencional Que el flamante canciller Achacó a los comunistas La realidad era otra El atentado fue obra De los propios nazis Que mataban dos pájaros de un tío El pueblo reaccionó enardecido Y engañado Contra el enemigo marxista Y la legalidad quedó reducida literalmente a finiza El nuevo Führer prometía vendar Versalles Acabar con los comunistas y los judíos Y hacer triunfar a la patria También en Asia Estallaba la violencia Los guerreros japoneses tan belicistas como los bones crucianos Se embarcaron en una nueva aventura expansionista En 1931 La población de la provincia china De Manchuria Fue masacrada por las tropas Del imperio del Sol naciente No era sino el principio De su expansión en el extremo oriente Una prueba de campo Para su poderío militar Mientras tanto El joven emperador Hirohito Dios viviente para sus súbditos Se prestaba Al juego militarista Otro pueblo humillado Se preparaba A luchar por su lugar En la historia El mundo entero Estaba cambiando Pero el viejo orden colonial En su lujo y ostentación No se daba por enterado La India La extensión imperial Más grande de la historia Llevaba más de 20 años Empeñada en una batalla Por su independencia Pero los administradores europeos Y sus acaudalados socios nativos Preferían continuar con sus desfiles Ceremonias Y juegos El arreglo era demasiado productivo Para permitir cualquier cambio La India Era una enorme industria Y los europeos Sus propietarios Noticias Agudalos Gracias por ver el video Sin embargo los pesaduros hindúes pensaban de otra manera A la represión oponían la no violencia Y las exigencias británicas se topaban con un formidable enemigo La desobediencia civil Preconizada por Mahatma Gandhi En 1931 El Mahatma viajó a Londres para asistir a una conferencia sobre el futuro de la India La conferencia fue un fracaso Pero el Mahatma volvió a su patria después de haber conseguido la atención y el respeto del mundo entero El viejo y ya cansado león británico Nada podía frente a este hombre afable y humilde Que de prisión en prisión De ayuno en ayuno Llevó a la India hasta su libertad En la década de los 30 El antiguo colonialismo llegó a su apogeo Y empezó a deteriorarse rápidamente Europa se enfrentaba a una realidad ineludible Sus colonias eran cada vez más difíciles de mantener y gobernar La China milenaria Ambicionada por todos los imperios No era la excepción Los europeos habían tenido que aceptar la proclamación de la república en 1910 Bajo la dirección de Cominitán El partido nacionalista del pueblo Hacia 1930 La independencia china parecía cada vez más cercana Y la guerra antiimperialista pronto se convirtió en una guerra civil A la muerte del doctor Sun Yat-sen Fundador del Kuomintang Su sucesor Chiang Kai-shek Se volvió contra sus antiguos aliados Principalmente las organizaciones populares Y el partido comunista dirigido por Mao Zedong Recorrió más de 10.000 kilómetros En la gran marcha que eventualmente le daría la victoria En nuestro país también se deslumbraban grandes cambios Y el partido nacional revolucionario Se reunió en una gran convención para elaborar el plan sexenal Que serviría de programa al candidato presidencial para el periodo 1934-1940 Se acordó continuar con el reparto agrario a favor de todos los núcleos de la población Afilizando este reparto con la organización del departamento agrario La elaboración del plan sexenal También contó con la necesidad de elegir al candidato a realizar dicho programa Que resultó ser el general Lázaro Cárdenas Hombre hecho en la revolución gozaba del afecto y la confianza del general Calle Había desempeñado funciones de gobernador en Michoacán Había sido presidente del PNR Y había fungido brevemente como secretario de Estado Poco tiempo antes de la renuncia del presidente Ortiz Rubio El 8 de diciembre de 1933 Inició su campaña presidencial en la ciudad de Querétaro En avión, en ferrocarril, en automóvil, en barco, en bestias de carga y en sus propios pies Lázaro Cárdenas llevó a cabo una de las campañas presidenciales más exhaustivas que ha vivido nuestro país La propaganda del partido también buscó un estrecho vínculo con el pueblo Lázaro Cárdenas 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 Buscando el voto popular, el candidato fue capaz de establecer un gran contacto con millares de mexicanos y adquirió un compromiso prácticamente personal con ellos. Captando información directa sobre los grandes problemas nacionales, se convirtió rápidamente en el hombre más conocido del país. Así, con un gran apoyo popular y con una concentración de poder hábilmente manejada, Lázaro Cárdenas imprimiría al proceso nacional un nuevo ímpetu y una revitalización de los preceptos revolucionarios de la Constitución de 1917. Pero esto es tema de nuestro siguiente programa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!